Colón y todos los amigos del interior de la provincia y del país que están acompañando en esta fiesta, en esta inauguración, en esta casa de los trabajadores rurales. Quiero arrancar primero agradeciéndole a Pablo Anzaloni, a José Boitenko, a todo el equipo de Osprera, de Huatre, que permanentemente nos llama, nos pide, nos exige para que pongamos en la agenda de la política pública la realidad de nuestro campo, de nuestros trabajadores rurales, de nuestros productores. Agradecerle a Julián, que es un enorme ministro. La Argentina, como bien decía él, es producto del esfuerzo y del abrazo entre el campo y la industria. Y nuestro campo es producto del esfuerzo y el abrazo de nuestros productores y de nuestros trabajadores. Y encontrar un equilibrio y encontrar la convivencia, que es la tarea que lleva adelante el ministro de Asuntos Agrarios o de Agricultura, en un país que le vende proteína, que le vende trabajo de nuestros trabajadores rurales, que le vende la producción de nuestro campo al mundo, sin duda que no es una tarea menor. Requiere el don del equilibrio, el de la sabiduría, ese que le pidió nuestro presidente Alberto Fernández el día que lo designó. Y sin duda que está haciendo una enorme tarea, sabiendo que nos toca administrar tensiones. Pero también estando seguros de que el mundo va a seguir creciendo en población, de que el mundo va a seguir creciendo en tecnología y en innovación. Y que eso va a seguir demandando proteína, pero además mayor desarrollo de nuestro campo y mayor capacitación de nuestros trabajadores rurales. Por eso, como recién decía José, la bolsa de trabajo no tiene que ser solamente el lugar donde un trabajador va a buscar cuando se quedó sin empleo una oportunidad. También tiene que ser el lugar donde preparemos para ese campo del mañana a nuestros trabajadores rurales, que tienen que estar no solamente bien pagos, sino también capacitados y preparados para convivir con la tecnología. Nosotros como Estado y como país, además, tenemos el desafío de resolver el arraigo. Porque es injusto pedirle a nuestro interior que genere los dólares que la Argentina necesita para crecer y no darle en rutas, en trenes, en conectividad en Internet, en todo lo que tiene que ver con la igualdad de oportunidades, las infraestructuras. Tenemos como Estado, para promover el arraigo, la obligación de llegar con mejores caminos, con mejor transporte, con mejor educación, con mayor conectividad, para que de verdad y de una vez para siempre la Argentina sea un país federal. Y en ese sentido, no tengo dudas de que Guatre, Osprera, el Renatre, y cada uno de los instrumentos que los trabajadores rurales, a partir de la voluntad, de la iniciativa, de la determinación del Momo Venegas, en su momento, fueron poniendo en marcha, son instrumentos centrales para construir ese futuro que necesitamos construir para nuestro campo y con nuestro campo. Porque como les decía recién, sin, como les decía recién Julián, sin desarrollo del campo, no hay desarrollo de la Argentina. Y en ese sentido, quiero pedirles a los trabajadores rurales que no caigan en la trampa de aquellos que desde afuera, con intereses económicos, por algún seguro, personajes oscuros, pretenden dividir a los trabajadores rurales. No hay nada más importante, nada más importante que los trabajadores rurales diseñando y construyendo el futuro de su gremio, de su sistema de registro, de su obra social. Quiero, por último, abrazarlo a Pito. Yo sé que el Intendente Casi, para todos, en definitiva, es Pito Casi, mandarle un abrazo grande. Alguna vez me tocó compartir con él un lugar como este que abríamos cuando poníamos en marcha el ANSES hace mucho tiempo. Ni canas tenía yo en esa época. Y la verdad es que volver a Colón para abrir las puertas de servicios, en este caso a los trabajadores rurales, me alegra. Abrácelo al Intendente, dígale que se mejore, que acá estamos para acompañarlo desde el Estado Nacional y desde el Estado Provincial. Y dejarle a la comunidad de Colón, pero también a Chacabuco, a Salto, a Rojas, a Pergamino, a ese corazón productivo de nuestra provincia y de nuestro país, un mensaje. Los queremos abrazar. En este año que arranca queremos caminar de la mano con nuestro interior y con nuestro campo, con nuestros productores y con nuestros trabajadores. Queremos ser en conjunto protagonistas del crecimiento y del desarrollo de la Argentina. Algunos nos quieren divididos, porque divididos somos débiles como país. Si abrazamos juntos el interior y la ciudad, el Estado y el campo, para pelear el precio de nuestro trabajo en el mundo, la Argentina va a ser un país mucho más fuerte. Feliz Navidad para todos y que tengamos un gran 2022. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.